Ay, mi amor, que es tan bonito. Gracias. Y, amor. Y, pues, ya sabe que día es mañana, ¿verdad? Claro, como que no me voy a acordar. Ay, el tiempo. El día de mañana es un día tan especial, tan bonito. Va a ser el día que vamos a cumplir nuestro año de hoy. Sí. Ay, mi amor, yo quisiera que salieramos, que fuéramos a celebrar ese día. No sé. Sí, podemos salir. Yo no tengo planes, pero para mí es bonito que vos te hayas acordado. Ay, sí, cómo no acordarme si es un día tan especial para nosotros. Ay, mamá, pero vamos a ir a disfrutar. Ya ve que vamos a hacer muy bien ese día. Ok, es algo tan bonito que no. Es un día especial. Sí, claro. Mira, mi amor, ¿no crees que no me acompañas a la casa? Porque tengo que ir a hacer unas cosas ya tenemos un ratito. De estar aquí, seguimos planeándole. Y, amor. Va, está bien, vamos. Gracias. Ay, sí, aquí sí. Gracias. Sí. La la pasada es bien bonita con vos. Hola, está. Entonces, hola. Sí, mejor las lapas ya nos metían. Sí, a partir de aquí. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Ay, sí, mira que ahorita me va llegando a la casa. Sí, y mira qué planes tienen para mañana. Bueno, yo ahorita no tengo ningún plan y si ustedes quieren pueden venir aquí a mi casa y aquí vemos si salimos, no sé, hacemos algo. Sí, yo la voy a estar esperando a la hora que ustedes vengan. Gracias. ¿Qué pasa? A ver si está... quizá no... Quizá ha salido... Hola, qué bueno que vinieron. Vas en adelante. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y por fin se decidió hablar. Pero sí le costó un montón. Pero lo bueno es que al final agarró valor el bicho. Y ahora ya se están conociendo más. Y bueno, ojalá que sí lleguen. Ya a una relación más seria. ¿Verdad? Qué bueno que se haya decidido. Y ayer de lo que te perdiste. No es que esta boba se plancha el pelo, mira vos. Y ya cuando empezó a suena en el baile, ¿cómo hacía nada? Ay, cómo se te ocurrió bien. Y más que se vino un chaparrazo de agua que es... Horrible, vieras como estuvo. ¿Te cuidas? ¿Te portas bien? Sí. ¡Salud! ¡Salud! Ricardo. Ricardo. Mi amor, perdóname. Te juro que se me olvidó. Por favor, disculpame. ¿Cómo me puedes hacer esto? ¿Cómo se te va a olvidar algo tan importante para los dos? ¿En serio? ¿No te das cuenta lo especial que era para mí todo esto? Yo sí, pero... No sé, se me pasó por alto. Y aparte que iban a llegar mis amigas y... O sea, ¿qué importa más tus amigas que nuestra relación? Claro que no, pero... Algo tan bonito que teníamos. Disculpame, por favor, te juro que no volverá a pasar. Mira, yo tan emocionado que estaba. Te preparé algo ahí sencillo, pero la verdad con mucho amor. Solo para que lo arruinares. ¿Pero todavía es tiempo? No, ya no. Ya no. Ya me harté de todo esto. Ya me harté de que no te interesa realmente la relación, nada. Así es de que... Ya no te quiero volver a ver. ¿Pero por quién me va a poder hacer eso? No, ya no. No, yo a vos no te importo. ¡Hablemos! No, ¿y para qué vamos a hablar? Por favor, no me hagas esto, Ricardo. No. A vos no te importa nuestra relación. Así es de que... Bueno, no te quiero volver a ver. Pero... No. 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 ¿